Tú, mi mundo a veces era tan repetido, ya no, no te queda bien, así que corre, corre, corre el corazón. Hay el mar, de los dos tú siempre lo hice más 10 horas. Tome todo lo que quieras, pero vengo primero. El mundo sembré v Freeze, never stops. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!